Siendo en punto las siete de la noche o siete de la tarde, ¿cómo se dice? Siete de la tarde, siete de la noche, ¿no? Aquí en Monterrey, Nuevo León, transmitiendo el Facebook Live, como lo prometí, bien puntualitos, mire, puntualmente iniciamos la transmisión de este Facebook Live. Gracias de corazón por acompañarme en este momento que quiero apoyar a tantas personas que durante la temporada navideña se ponen bien chipis, se ponen bien nostálgicos. Bueno, quiero explicar que es, por un lado, algo para muchos natural, porque es la primera Navidad que puede ser que la pase sin alguien especial, como es mi caso. Como ustedes saben, este año, exactamente el 15 de septiembre, falleció mi padre, y claro que conforme se va acercando esta temporada, ¿cómo te explico? Como que empiezo a recordar todas las Navidades donde él estuvo conmigo. Creo que esto es algo natural, es algo normal. Pero para muchos también esta temporada es muy nostálgica, porque es el primer año en el cual no vas a estar con esa pareja que te dio tanto amor o que le diste tanto amor y no lo valoró. A lo mejor terminaste una relación o es el primer año que estás sin ese trabajo que te daba tanta estabilidad y también cala y cala hasta el tuétano, y te lo digo porque lo he vivido. También puede ser el primer año en el cual una persona que significó mucho para ti en la amistad te traicionó y pues no, te está cayendo el 20 de que no fue la persona que merecía toda tu confianza, todo tu afecto porque era tu compadre del alma, tu mejor amiga, tu mejor amigo, y te salió con una novedad que dices, híjole, lo esperaba de cualquiera menos de ti. ¿Cómo sobrellevar duelos? ¿Cómo sobrellevar pérdidas? De eso voy a platicar en este Facebook Live y es una invitación que te voy a hacer después al terminar esta probadita de lo que a mí César Lozano me ha servido para sobrellevar pérdidas y duelos. Una probadita de un taller que ya está en línea a partir de hoy a las 7, 15, 7 y media ya va a estar en mi página web César Lozano.com para ti que eres parte de esta gran comunidad que tengo en Facebook. Somos más de 5 millones y medio de amigos lo cual agradezco mucho. Tú sabes bien que no hago muchos Facebook Live. No me gusta hacerlos precisamente porque tengo otras formas para estarme comunicando constantemente a través de las frases matonas y también porque, oye, aunque no quieras se pone uno nervioso. Somos miles de personas a los que estamos conectados. Espero que ya estemos muchos conectados ahorita y también en la retransmisión. El Facebook Live se queda y lo puedes seguir viendo a posterior. Quiero estar en contacto contigo. Voy a hacer también una sesión de preguntas y respuestas un ratito más. Gracias por todos esos corazoncitos que me están poniendo. ¿Qué son las azules? ¿Qué significan? Son likes. No tengo experiencia, discúlpeme usted. Y gracias por los corazoncitos, los likes y todo lo que me están poniendo ahí. Toda mi gente linda que me está viendo en tantos lugares. Bienvenidos a este Facebook Live. La vamos a pasar a todo dar. ¿Sabes de alguien que necesita escuchar esto? Te voy a pedir que por favor le mandes un mensaje, un WhatsApp o un Facebook, un mensaje en Facebook o en Twitter y dile que por favor vea. Alguien que esté viviendo un duelo, alguien que esté viviendo una pérdida, alguien que esté añorando o extrañando mucho a esa persona que ya no está por la muerte, por la separación, por el divorcio, por la traición. Por favor dile que escuche esto. Voy a darte seis tips breves, prácticos, aplicables ahorita si tú deseas. Si estás añorando, si estás extrañando. Son seis tips que te van a servir muchísimo para poder sobrellevar pérdidas y duelos. El primero de ellos. El más difícil de todos. Acepta tú la realidad de lo que estás viviendo. Acéptalo. A ver, primero que nada. ¿Cómo voy a superar o sobrellevar un duelo o una pérdida si sigo negando lo que sucedió? Si sigo quejándome amargamente porque no puede ser. Pues sigo utilizando frases como no puedo imaginarme en qué momento yo no me merecía. Es que jamás te creí capaz de esto. ¿Cómo te fuiste sin avisarme? Decía yo cuando se me murió mi madre amada, adorada. Y me la pasé así como tres, cuatro días diciendo, oye, no es justo lo que estoy viviendo. No, no es justo. La vida no es justa. Punto. Ya. Me cayó el 20 que la vida no es justa. Ni es justa ni será justa. Siempre habrá personas gandallas y habrá personas que nos salen con sorpresas o novedades. Y habrá personas que se nos mueren en el momento que menos lo deseamos porque más la necesitamos. Así es la vida, injusta. Punto. Acepta la realidad. Primer tip que te comparto. Segundo. Yo te quiero recordar que cada quien vive su duelo a su manera, ¿eh? Me acordé de un velorio en el cual yo estuve presente donde se murió la mamá de una persona conocida mía. Llegaban las tías. Llora, Chuy. Chuy, no has llorado. Y el Chuy no lloraba. Chuy, llora, Chuy. Es muy malo que te guardes las lágrimas. Gracias, tía. Y llegaba la tía Juanita. Ya lloraste, Chuy. Ya lloraste. No, no, tía. Llora, Chuy. Pues no tiene ganas de chillar. ¿Qué quiere usted? Yo creo que en este tipo de situaciones la gente no ha entendido que cada quien vive su duelo a su manera. Así como hay personas que superan rápido el divorcio de alguien y en un ratito a la que se divorciaste cambió la rodada 40 por una rodada 20 y anda como si nada y no extraña. Y la otra está chillando y llorando al que ni en el mundo te hace. Así como hay personas que extrañan mucho. Hay personas que no extrañan. Hay gente que está más preparado para un adiós que otros. Hay personas que los corren de un trabajo donde dieron 30 años de su vida. donde se entregaron, donde hicieron que esa empresa creciera de una manera increíble. Oye, y les dicen, ahí te ves. Y si me falta un poquito para mi jubilación, ¿por qué me haces esto? Pues sí, mira, aquí está tu liquidación y todo, pero ahí te ves. Y al rato salen como si nada. Les duele. Lloran, chillan. Yo creo que en privado. Y a los tres días andan con una actitud digna de imitarse, de igualarse. Y hay gente que no lo ha podido superar. Hay personas que no han vivido su duelo igual que tú. O lo viven diferente. Se siguen lamentando, hiriéndose, maldiciendo a la empresa que los corrió injustificadamente. Todavía siguen con eso. Joel está apuntando. Acá está Joel. Acércate. Joel, mi productor del programa Por el Placer de Vivir. Quería salir en el Facebook Live. Está apuntando todas las preguntas que me están haciendo. Mira, acá está bien entretenido. No crean que no las estoy pelando. Él está apuntando todo lo que ustedes me están escribiendo. ¿Quién sabe cómo le va a hacer? Son muchos. Son un chorro, pero ahorita abro la sesión de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta que hacer. Saludos. Tijuana, Quintana Roo, Los Ángeles, San Juan del Río, Quito, Ecuador. Gracias, mi gente de Quito. Ya voy a estar con ustedes este año. Saludos. Ensenada, Chiapas, Guadalajara, Argentina. ¿Y quién más? Bueno. Gracias. María Larios. Muchas gracias. Hace 17 años perdí al padre de mis hijos. Ya hace unos días me he estado corrando mucho de él. Él falleció una semana antes de Navidad. Ay, amiga querida. Pues claro que es natural, bonita. ¿Qué palabras te puedo decir para reconfortar tu dolor? Y más porque es el padre de tus hijos. Es natural que en Navidad nos entre de repente la nostalgia, pero de ti depende cómo lo recuerdas. Con alegría, con nostalgia, con tristeza, con llanto. Dentro de la gran variedad de formas como vas a vivir el duelo, hermosa, te pido que también incluyas la alegría. Que bendigas su vida. Que bendigas ese momento, los momentos que compartiste juntos. Que agradezcas los años que lo tuviste. También incluye dentro del repertorio de la añoranza esta recomendación. Te voy a extrañar con alegría. A ver, dilo. Dítelo. La segunda recomendación es que cada quien vive su duelo a su manera, ¿eh? Hay gente que se muere, su pareja, su mamá, su papá. Oye, ¿y no le llora? Pues así es. Hay gente que le llora una semana. Hay personas como yo, que yo le dije a mi mamita linda. Preciosa, ya te me fuiste ya hace siete días. Hasta hoy te lloro, mamita linda. Fueron siete días. No más. De repente le chillé otra vez. Y el día de Navidad le chillé. Pero siete días. Así de duelo. De llanto. De que me traían arrastrando la cobija. A los siete días dije, en honor a tu risa, güera linda, preciosa. Porque mi mamá se reía muy sabroso. Y heredé sus pocitos. Los heredé de mi mamá. Nada más mi hermana Magda y yo los tenemos. Bueno, Gaby, mi hermana también, tiene ahí como que vestigios. Es que está viendo el Facebook Live. Te quiero, hermanita. Quiero que sepas que dije, mamá, en honor a tu risa, ahora voy a reír más. Ahora voy a ser bien alegre. Así vivo el duelo. Voy a ser más profesional. Voy a hablar de ti en todas mis conferencias. Así le dije a mi madre. En oración. Voy a hacer homenaje a tu vida en cada una de mis conferencias. Si usted ha ido a una conferencia mía, sabe que siempre hablo de ella. Lluvia Fernández. No hay malas empresas. Hay malos jefes. Eso se llama ser optimista. Estoy de acuerdo contigo. Muy buen comentario. Estoy de acuerdo. Y hay jefecitos que hay. Caray. De veras. Que no sé cómo llegaron ahí. Pero bueno. Yo sí creo en el karma, mi reina. En la ley de causa y efecto. Se le regresa a la vida a cada quien lo que siembra y lo que cosecha. Qué feliz estar transmitiendo en vivo. Ya me está gustando esto el Facebook Live. Joder, pues me pones la letra. Sí, pues ¿cuándo? Voy a ver. Ni modo. Uso lentes. ¿Qué quiere que diga? Yo perdí a mi niña. Ay, caray. El 17 de enero, dice Elisa Hernández Tobar. Y estas fechas son demasiado difíciles para ti. Preciosa. Sigue escuchando esto, ¿eh? Te tengo una sorpresa. Por favor, sigue escuchando esto. Y te va a servir mucho lo que te voy a decir al ratito, ¿eh? Yasmín Karina Contreras. ¿Cómo hacer para superar el divorcio? Cuando él me decía que me amaba y que le dolía la separación y nada de lo que decía puesto. Porque usted ya tiene otra persona. Pues así, mi reina. Qué mejor manera de superar un divorcio que recordar también lo bueno y lo malo. Porque cuando te separas, cuando alguien se te pela en la relación de pareja, la mente tiende a engrandecer escasas cualidades y a minimizar grandes defectos. Te dijo que te quería bueno. Bueno, pues te aprendiste lo que es un mentiroso profesional. Bueno, yo no niego que te haya querido en algún momento de su vida. También tengo que decir, oye, yo no lo conozco al susodicho porque voy a hablar mal del muerto. Bueno, del divorciado. No puedo hablar mal de él porque no lo conozco. Pero lo que a ti te puedo decir es que a lo mejor te quiso en su momento. Regala el derecho de la duda. Regálate el derecho de la duda. Regálatelo. Tú. Me regalo el derecho de la duda de que sí me quiso y que después apareció otra persona en discordia. Muy subida. Y ¿sabes cuándo lo vas a superar? Cuando llegas a las grandes ligas. Cuando digas, te perdono y te libero. Aunque lo digas de dientes para afuera. Que te vaya bien. Que te aproveche. Y cuando digas de corazón, deseo que te vaya bien en la vida. Híjole, la herida empiezas a cicatrizar para siempre. Son grandes ligas. Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Tercer punto de los seis. Son seis los que voy a compartir. ¿Cuánto va a durar la transmisión? Veinte minutos. Veinticinco. Máximo. ¿Estás de acuerdo? No te me vayas. Tercero. Expresa tus sentimientos. Error garrafal tragarte todo lo que tienes por decir. Así sea maldecir. Así sea echar madres así. Madres por la mal que me trataron. Error garrafal tragarte todos tus emociones y tus sentimientos. Tú sabes a quién se lo platicas. Tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu compadre del alma, tu mamá, tu hermana. ¿A quién se lo vas a platicar? Pero no te lo guardes, amiga. Amigo, dilo. Dilo. Exprésalo. Alguien siempre está en la mejor disposición de que salgas del pozo. Y ese alguien se va a sentir halagado de que lo tomes como su paño de lágrimas. Yo soy paño de lágrimas de mucha gente a través del Facebook, a través de las redes sociales. En persona también. Y se diga. Me tocó en un avión hace poquito una persona que me contó todas sus penas en un vuelo de hora y media. Yo lo que quería era dormirme. Pero yo sé que al escucharlo ni le dije nada. Nomás lo escuché. Y cuando llegamos a Monterrey, aquí donde vivo, cuando llegamos al aeropuerto de Monterrey, agarra su malete y me dice, qué rico platica usted. Oiga, yo ni hablé. Simplemente la gente quiere que lo escuches, hombre. La cuarta recomendación, aparte de expresar, fíjate. No te vayas a perder. La primera recomendación fue muy cortita. Acepta la realidad. Se murió, sí. Te dejó, sí. Te engañó, sí. Te dijo que te amaba y crees que no te amó. Bueno, sí. ¿Y qué puedo hacer? A ver, lloro, chillo, me meo, me zurro. A ver, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? La realidad aquí está. Aquí está lo que pasó. Tú tienes dos caminos. ¿Te adaptas o te amargas? Primero acepto, con todo el dolor de mi corazón. Y te lo digo porque he vivido, no uno, no dos, he vivido seis duelos, incluyendo las muertes de mis cuñados, de mi cuñado y de mi cuñada preciosa que tanto quise, la hermana de mi esposa, incluyendo mis mascotas, incluyendo mi madre, mi padre. Ya llevo varios duelos y por eso te estoy hablando con esta certeza. Claro que no es lo mismo un duelo de la muerte de un hijo, por ningún motivo. Y lo sé por la persona que me escribió. Ni lo quiero imaginar, ni lo quiero nunca vivir. Deseo primero pelarme yo. Llevamos tres puntos. El segundo es cada quien vive el duelo a su manera. Y el tercero, por favor, expresa lo que sientes. Búscate con quién expresarlo. Tú sabes con quién. Busca a alguien a quién decírselo. Son seis puntos, ¿eh? No te me pierdas. Llevo tres. Joani, bueno, soy... Joani bueno. Bueno, yo... No, se llama Joani bueno. Me están pasando así los mensajes, Joani. Soy madre soltera, trabajo mucho, pero a veces siento que no puedo más. Ay, amiga linda. ¿Qué te digo? ¿Sabes que me duele mucho cuando escucho esa frase? Siento que no puedo más. Quisiera abrazarte a la distancia y decirte que en algún momento de mi vida yo usé esa frase también. También he tenido momentos bien duros, bien difíciles, ¿eh? Yo creo que por eso me dedico a la autoayuda. Por eso creo que me ha ido bien como conferencista y como escritor, porque creo que he vivido cosas muy buenas y he vivido cosas muy, muy, muy negativas, muy malas, como miedos infundados, como preocupaciones de cosas que nunca se cumplieron. Bueno, te voy a dar la recomendación bien clarita, amiga. Ya no uses esa frase. Ya no digas, ya no puedo más. Ya no lo digas, ni lo pienses. Cada que quieras decir esa frase, di. Cámbialo por un decreto, como Dios conmigo, ¿quién contra mí? Claro que puedo. No sé cómo, pero voy a poder. No sé cómo voy a salir adelante, pero voy a salir. Y no sé cómo, ¿eh? Pero voy a salir de esta. Cámbialo por un decreto con poder. Te prometo que funciona. Pero lo peor que puedo decir es, ¡ay, no puedo más! ¡Ay, no, 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 no! Eso no. Esa frase, quítala de tu vocabulario. Sé de personas que, a pesar de un inmenso dolor, de una inmensa pérdida, que les quitaron hasta lo básico para vivir después de haber tenido mucho, resurgen como el ave fénix. De personas que perdieron a seres tan amados como son sus hijos, resurgen como el ave fénix. La frase es, si otro puede, ¿por qué yo no? Mejor cámbialo por una frase poderosa. Cuarta. Agradece lo vivido, que para mí es una estrategia básica para sobrellevar un duelo. Voy a agradecer los momentos vividos. Voy a agradecer el tiempo que tuve trabajo. Voy a agradecer el tiempo que la gente me quería mucho. Voy a agradecer ese momento que, que en su momento a lo mejor no supe valorar, de que tuve esa persona conmigo. Agradezco el tiempo, el amor que le di, pero cuidado con la trampa de la mente. La mente es bien canija y cuando empezamos a agradecer, luego luego te aparece por aquí una frase que dice, pude haber hecho más. Ay, jarakiri. O sea, me tiro para que me levante. No iba a decir para que me recoja, no. Para que me levante. Jarakiri. No, no. La mente siempre es así. Empieza a buscar motivos como para decir, pude haber hecho más, debí haber hecho más. Y eso me pasó con mi mamá, ¿eh? No te imaginas cuántas veces me vaciló la mente con esa frasecita. ¿Por qué no la llevaste a Las Vegas? Porque a mi mamá le encantaba la jugada, ¿eh? La lotería, el paco, el pócar, todo. Todo lo que fuera barajas, toda mamá se la sabía. Y yo dije, si hubiera hecho un esfuerzo en aquella época, porque mi mamá murió hace 11 años, a lo mejor la pude haber llevado a Las Vegas y no la llevé. ¿Por qué? ¿Y por qué no le compré? ¿Por qué no le hice? Hice lo que pude. Hice lo que en su momento creí conveniente. Hice lo que en su momento mi mente me dijo que hiciera. Y creo que hice mucho. Creo. Y deseo haber hecho más, sí. Pero ya no me voy a martirizar. Agradezco lo vivido. Esa forma me ayudó, esa frase me ha ayudado a sobrellevar mis duelos, mis pérdidas. Agradezco el momento que pude hacer algo por ti. Y todo lo maravilloso y las buenas acciones que hiciste por mí. Esa es la cuarta. Faltan dos. Guillermo Estrada, te saludo con gusto. Cuando un niño de 6 años pierde a su papá, porque fue a trabajar y no regresó a casa nunca. Ay, Memo. Él tiene miedo de que se quede solo. Híjole, Memo. Pues, ¿cómo no va a tener miedo? Si el temor más grande que tiene un niño es que sus papás no vuelvan, ¿eh? Eso me lo dijo una terapeuta. Yo porque viajo desde que, uff, desde hace más de 25 años viajo mucho. Y yo decía, bueno, ¿por qué de repente veo a mi hijo que se pone tan nervioso cuando le digo que me voy de viaje mañana? Y yo le, por más que le decía, mijito, es para trabajar, es mi trabajo, amo mi trabajo, mijito. Voy a, hasta que una terapeuta siempre me dijo, tú dile que vas a regresar. A ver, ¿cómo? Sí, siempre dile que vas a volver, mijito, voy a volver. Y no sabes cómo me sirvió. Yo sé que puede estar el riesgo de que no regrese. Yo sé que puede suceder. Todos los que viajemos, si tú viajas, sabes que siempre existe un riesgo en tierra o en aire de que puedan pasar cosas. Pero a mí me sirvió mucho para que mi hijo se le quitara ese miedo natural de que su padre no regrese. O que vaya a regresar otro que no es su padre. Eso era miedo mío. Bueno, espero que te sirva la frase, díselo, voy a regresar y siempre estaré contigo. Y no es mentira, ¿eh? Yo sí siento que cuando alguien se muere, está más cerca de lo que creemos, ¿eh? Eso es algo muy personal. Hubo una señora que se me acercó conmigo a una conferencia, creo que en el Paso, Texas, y me dijo, no, doctor, cuando la gente se muere, entre en un sueño profundo, porque me acuerdo cuando Jesús, así dijo en la Biblia, que le dijo a Lázaro, Lázaro está dormido. Bueno, pero también me acuerdo que en la Cruz, bueno, no voy a entrar en temas religiosos, ¿eh? Por favorcito, porque eso es un tema muy delicado, y aquí hay gente que cree y aquí hay gente que no cree, y hay que respetar a todos. Hay personas que creen en la fuerza interior, en el universo, en el karma, en Buda, en Mahoma, en la capa de Walter Mercado, en lo que se le antoja, y hay que respetar todo. Pero yo también recuerdo que cuando estaba Jesús en la Cruz, le volteó y le dijo a uno de los presos que estaban matando, que estaban crucificando con él, y le dijo, te aseguro que hoy estarás en el paraíso. Así se lo dijo. Entonces se me olvidó decirle eso a la señora, pero ya lo pensé hasta después. Génesis Alvarado, ¿cómo puedo mejorar la relación con mi mamá? Ella es demasiada terca y orgullosa. ¿Qué edad tienes, Génesis? A ver, porque una vez me preguntaron esto, ¿cómo puedo mejorar la relación con mi mamá? Tenía 40 años, vivía con el marido y las tres hijas en la casa de la mamá. Pues claro, que la mamá está emperrada. Pues ¿cómo no va a estarlo si se metieron a su casa? Mamá me invitó y me dijo que viviera con ella. Pues sí, pero el casado casa quiere. No sé qué edad tiene, Génesis, contéstalo. A ver, búscala. Génesis, si tú eres una niña adolescente, ¿no te queda más que ganarte el cariño de tu mamá? ¿Dónde comes? ¿Dónde vistes? ¿Quién te viste? ¿Quién te da para tu celular? ¿Quién te da para tus gastos? Tu mamita linda, gánate a la preciosa. Yo siempre he dicho, gánate a tu madre, que es rara. Pues sí, no hay mamá perfecta. Gánatela, para mí es una estrategia infalible. Hipócrita, no, astuta, como serpiente. Orlando, ¿cómo hacer? Orlando Núñez, te mando un saludo. ¿Cómo hacer para que la familia se vuelva a juntar después de un pleito bien feo? Híjole, amigo, qué buena pregunta. No te vayas, Orlando, te lo voy a contestar ahorita. ¿Cuántos están conectados? ¿Mil qué? Con mi pareja, ocho años y aún lo extraño. Y ya llevo dos años separados. Ay, amigo, te recomiendo mucho el taller, ¿eh? A todos los que me están haciendo esas preguntas, de veras, el taller, el taller de los duelos, de las pérdidas, te va a ayudar un chorro. Son cinco horas conmigo. Ahorita lo anuncio, ¿eh? Ahorita lo voy a anunciar. Antonio, te prometo que el taller que acabo de terminar, que está preparado para ti, que son cinco horas, es inolvidable. Y se lo prometo a ti, a ti, que no has vivido duelos, a ti que ya viviste, a ti que estás extrañando. Cinco horas, un taller inolvidable. Ahorita te platico de él, ¿eh? En 20 minutos, o en 15 minutos, ya va a estar en cesarlosano.com. El taller completo. Cinco horas para sobrellevar pérdidas y duelos. Ahorita lo que estoy haciendo es darte lo más fuerte, o el plato, de los platos fuertes del taller. Tips como este, está llena las cinco horas del taller, ¿eh? Este, voy a pasar a los últimos dos puntos, pero antes otra pregunta. Edwin Bustos, ¿cómo poder superar una infidelidad si esa mujer la veo y solo queda rencor hacia ella? Y hacia él, obviamente a la persona que fue infiel con tu pareja. Y a veces aún le lloro cuando hoy tengo una relación y lo único que me ha dejado esa infidelidad son celos míos hacia mi actual pareja. Ay, papito, pues, ¿cómo te digo? Digo, si aprendiste la lección tan dolorosa de haber confiado en alguien que amabas tanto y esa persona no te pagó con la misma moneda, pues digo, ¿qué culpa tiene tu actual pareja de que le hagas eso, amigo? No, no, ese es un mal aprendizaje. Eso es echarte tierra. ¿Duele mucho una infidelidad? No la he vivido, ni la quiero vivir, pero duele mucho y sé que ha de ser muy pesado para ti vivirlo. ¿Amaste mucho? Claro que extrañas mucho. Desearle que le vaya bien. Así empieza de dientes para afuera. Que te vaya bien, que te aproveche, que lo goces. Ándale. No sabes lo que perdiste. Ahí usa tu autoestima. Que supieras el muñeco que se te fue. Así. Así, aunque lo digas de dientes para afuera, aunque chilles después. Pues sí, me cambié por otro muñeco. Pues sí, pero como tú eres único y irrepetible, porque todos somos únicos y irrepetibles. Pues déjale que la vida le dé su aprendizaje a ella. Ella y su conciencia. Ya. Mi rey, pues fue una lección. Amaste mucho. En su momento, como dice Walter Rizzo, recibiste un amor que no tenías. Y tú le dices un amor que ella no tenía. No lo supo valorar. Te cambió por otro. ¿Cuál es la razón? Son preguntas tontas. Yo a eso le llamo pregunta tonta. Andar preguntándome por qué, por qué, por qué, por qué. Pues no hay por qué. Yo no tengo por qué de muchas cosas. Son preguntas desgastantes. ¿Por qué? No sé. Así contéstatelo tú inmediatamente. No sé por qué me lo hizo. Su razón tendrá. Amaste mucho. Híjole, con toda mi alma. Bueno. Desearle que le vaya bien. Qué duro, ¿no? Sé que no es fácil. No, no, no es fácil. Me lo puedo imaginar que no es fácil. Pero dilo a empezar. Así como la mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, también te quiero decir que cuando afirmas algo muchas veces se convierte en realidad. Deseale el bien. Eso es por tu bien. Deseale el bien. Punto número cinco. Yo te pido que tengas una red de apoyo. Si estás viviendo un duelo, haz tu red de apoyo. ¿Quién es mi red de apoyo? Mi red de apoyo va a ser mi familia. Mi red de apoyo van a ser mis amigos. Voy a buscar amigos y amigas que hace mucho que no frecuento. Voy a empezar a tener mi red de apoyo con hobbies que tengo ahorita. Oigan, gracias por todos mis corazoncitos y mis likes que me están poniendo. No saben cómo me siento halagado cada que veo que pasa todo esto por la pantalla. Ustedes no lo ven, pero yo lo veo. ¿La gente no lo ve? Sí, sí lo pueden ver. Mira todos esos likes y corazones que me están poniendo. Las cosas rojas. ¿Qué son los rojos? ¿Qué son? No sé. Corazones. Ah, corazoncitos. Qué bonito. Qué bien. Del color de mi camisa, mira. Del color de mi camisa. Pero la red de apoyo es importante. Y el sexto y último punto es la espiritualidad. A ver, ¿por qué buscamos a Dios nada más cuando tenemos el duelo? ¿Por qué no lo buscaste en tiempos de calma? Qué raros somos. Y me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Egoísta. Nada más lo busco cuando lo necesito. Ahora sí, Señor, ayúdame. No puedo con esto. Pero busquémoslo ahorita que hay calma. Busquémoslo ahorita que no estás viviendo un duelo. Búscalo ahorita. Ahorita es momento de buscar a Dios y decirle, Señor. Claro, me acuerdo de la historia aquella de las dos huellas. De aquel hombre que siempre vio una huella en la arena cuando caminaba. ¿Y por qué? Cuando vi dos huellas que tú ibas conmigo en la arena cuando iba caminando. Pero cuando me sufrí mucho, cuando me quedé solo, cuando me quedé sin trabajo, cuando se murió mi mamá, mi hijo. Nada más vi una huella. Ya no estaban las huellas, las dos huellas donde tú ibas conmigo, Señor. ¿Por qué? Reclama. ¿Por qué me dejaste? Si siempre veía yo dos huellas porque tú ibas conmigo. Y Dios le contesta en este cuento. ¿Por qué te llevaba cargando? Esa historia la recuerdo mucho. Es el momento de buscar a la luz suprema, al poder supremo. La mayor cantidad de historias que conozco de personas que han sobrellevado los duelos. El alcoholismo, la drogadicción y las pérdidas son personas que tienen o trabajaron su espiritualidad. La que tú creas. La que te haya inculcado o la que tú quieras tener en tu corazón. Es el momento de acercarte más a Dios. Espero que estas seis recomendaciones te sirvan, te ayuden, las apliques. Es una probadita de un taller que hoy sale a la luz. Hoy ya salió, hace cinco minutos ya está en línea. Que es cómo sobrellevar tus duelos, tus pérdidas. Es un taller de cinco horas. Déjame invitarte a que lo tomes. Es un taller inolvidable. Lo grabé aquí. ¿Dónde estoy ahorita? La gente me está preguntando que dónde estoy. Esta es mi cabina de grabación. Aquí es una cabina que tengo en mi casa. Es un cuarto pequeño que está acondicionado con toda la acústica para hacer cabina de grabación. Cabina de transmisión en vivo. Aquí hago programas en vivo. Aquí hago programas para México y para la cadena SBS de los Estados Unidos. Aquí, en este lugar. Ahorita les volteo la cámara para que lo vean. Ahorita no, porque está detenida con una bola de cosas. Porque no sabes todo lo que hacemos para transmitir. Y aquí es mi casa. Tu casa. Hicimos el taller aquí en la sala de la casa, en el comedor, en el patio, en el jardín. Lo hicimos en... ¿Dónde vas? En el antecomedor. Aquí hicimos el taller. Cinco horas acompañados por Gaby Pérez, tanatóloga de primer nivel, experta en suicidología, experta en logoterapia. Una tanatóloga que habla con el corazón, con el alma. Yo hablo 45 minutos en la primera hora y luego viene la dinámica de Gaby. Y esa dinámica, las cinco están buenísimas, te lo prometo. Esas dinámicas que dices, ¿cómo es posible que el hacer esta dinámica de los globos me quede con tanta paz? ¿Cómo es posible que cuando hice la dinámica de quebrar el jarrito, sentí que lamenté todo el coraje que tenía guardado por ese adiós? La dinámica de la carta, la dinámica... No, 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 no. Las cinco dinámicas te van a encantar. Gaby Pérez, tanatóloga, me hizo el honor de acompañarme en la transmisión y ella participar en la transmisión del taller, cómo sobrellevar tus pérdidas y tus duelos, que te va a encantar. A ver, ¿quiénes deberían de tomar el taller? Quienes ya... Quienes no han vivido un duelo. No se te ha muerto nadie. Es más, ni tu perrito. Ni el pollito de feria. No se te ha muerto nadie. Tómalo. Para que te prepares, porque vamos a vivir duelo. Si no es que viven el tuyo. Quienes ya vivieron un duelo, o lo están viviendo ahorita, y no han podido sobrellevarlo. Se les murió a alguien y no han podido sobrellevarle. Se les murió un ser querido que... No lo recuerdas, le lloras. No, no le piensas. Lo extrañas. No, porque es diferente pensarte a extrañarte. No, 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 no siento su ausencia. No, me falta su presencia. Ellos deben de tomar ese taller. Quienes lo están viviendo, o ya lo vivieron. Quienes quieran reconfortar a un corazón que sufre. Tienes a una hija, a un hijo, que está viviendo un duelo, porque lo mandaron a volar en el amor. Mira, le dijeron, ahí te ves. Por favor, tómalo tú, para que le digas las palabras correctas, las palabras adecuadas. A ver, ¿cuántos? Dieciocho mil. Oye, gracias. Gracias por toda la gente que está conectada en este Facebook Live. Quienes los corrieron del trabajo injustificada o justificadamente y no han podido sobrellevar esa pérdida que duele mucho. Quienes le robaron algo que valía mucho para ti, como la cadenita que te dio tu abuelita, que te robaron la computadora, te abrieron tu casa y no has podido. Es como una violación a tu intimidad. Claro que duele mucho, y te lo digo por experiencia. Quienes ya vivimos lo que es el que te roben algo, híjole, ¿cómo cala, eh? Que se metan a tu casa, por supuesto que cala mucho. Quienes estén viviendo un desamor, quienes los mandaron a valorar en el amor por divorcio, por separación, por noviazgo conflictivo, porque amaste mucho y no te valoraron. Quienes vivieron la tradición de un amigo, de una amiga, quienes viven constantemente la humillación en el trabajo, por favor, toma el taller de sobrellevar tus pérdidas y tus duelos. Cinco horas inolvidables. Puedes tomar una hora cada día, una hora por semana, una hora al mes. Y a la quinta hora, el taller te pregunta, ¿quieres diploma? ¿Quieres certificado de participación? A quienes ya tomaron el taller de cómo tener actitud positiva en momentos difíciles, tienen su certificado firmado por un servidor. Nuevamente, este taller te lo pregunta, ¿quieres certificado firmado por mí? Me encantaría que lo tuvieras, y que ya tuvieras tu segundo certificado de los dos talleres, porque pienso hacer dos talleres por año. Este es el segundo. Híjole, el que viene está muy bueno, no salgo ni en rifa, se llama, ¿eh? Dedicado a todos, como Joel Garza, que no sale ni en rifa, con dos números, lo estoy promocionando. Pero, si saben de algo, bueno, él dice, ya urge hacer ese taller. Sí, ya, próximamente. Lo quiere tomar, va a ser el primero. Bueno, él siempre está en la transmisión. Los beneficios de este taller son muchísimos, ¿eh? Vas a tener técnicas para sobrellevar tus duelos, vas a tener fortaleza en la adversidad cuando tengas una pérdida. Vas a poder reconfortar a un corazón que sufre. Vas a encontrar ejercicios y dinámicas para aplicar en ti o en alguien. Por ejemplo, con tu hija, con tu hijo, con tu mamá, con tu hermano. Mamá, mamá, ya pasó lo de papá. Mi hijita, sigo llorando. Te desconocí de esta frase. No, pero tu papá, tu papá no está. Mamá, vamos a hacer una dinámica. Y tú vas a copiar una de las dinámicas del taller con tu mamita. Y verás cómo le reconforta su corazón adolorido. Y también, a pesar del dolor, vas a tener motivos para salir adelante. Esos son los beneficios que tiene el seminario-taller en línea. Ahorita, terminando la transmisión, te voy a pedir un favor. Un favor muy grande. No tengo el precio de ese taller, pero no sé. ¿Dónde está? Acá está. Terminando la transmisión, te quiero decir que para ti que estuviste en este Facebook Live, y hoy hasta las 12 de la noche, son las 7.30 de la noche, tiempo del centro de México. Hoy, hasta las 12 de la noche, está el precio especial de 450 pesos o 23 dólares. Híjole, mira cuánto es 23 dólares. Qué vergüenza, Dios. Qué triste. 23 dólares es lo que cuesta un libro allá en Estados Unidos. 450 pesos, que es lo que cuesta un libro y medio. Eso cuesta el taller. Nada más hasta las 12 de la noche de hoy. Y luego ya va el precio normal, que es 490 o 500 pesos, no sé por ahí. Pero te pido que lo tomes ahorita a precio especial. Es en cesarlozano.com. Ahorita va a aparecer la liga, terminando el Facebook Live. Aparece la liga, te metes, lo adquieres hoy. Y me encantaría que tomaras mi taller en línea. Un taller inolvidable. Para todos los que me dicen, ¿por qué es un taller que ahora cuesta? Porque pues regalo muchas cosas. Regalo las frases matonas, regalo frases. Constantemente en mi canal de YouTube hay muchos mensajes que pongo también gratuitamente. Pero este taller está hecho profesionalmente. Es una producción de más de nueve personas que participan en él. Y por eso es un taller de los que hacemos en línea. Son dos talleres en línea. El primero, cómo tener actitud positiva en momentos difíciles. Que espero que ya lo hayas tomado. Si no, ahí está también. Y el nuevo taller que sale hoy. Que salió hace 10 minutos. Estos, cómo tener o cómo sobrellevar tus pérdidas, tus duelos. 450 pesos, precio hasta las 12 de la noche. O 23 dólares. Hoy hasta las 12 de la noche. Lo puedes bajar en tu tablet, en tu teléfono, en tu computadora. Y lo tomas como tú quieras. Tú ya tienes el taller ahí. Y lo vas tomando o repitiendo el módulo, si así lo deseas. Las veces que gustes. Lo puedes ver con tu familia. Lo puedes pasar a alguien que tú quieres en la computadora para que lo vea contigo. O tu tablet. Por favor, toma mi taller. Te doy mi palabra que es inolvidable. Te va a encantar. Te va a servir para toda tu vida. Te va a ayudar a reconfortar. Siendo que tú no eres tan atólogo. Pero vas a poder dar unas palabras de aliento a quien sufre. Y todos somos paños de lágrimas en un momento determinado. El taller, cómo tener actitud positiva en momentos difíciles, también está ahí. Y el nuevo, cómo sobrellevar tus pérdidas y tus duelos. A ver, saludos. Ahora sí, pregúntenme lo que me quieran preguntar en este momento. Ya puedo leer. Joel está leyendo las preguntas porque yo me tengo que poner los lentes. Rosita Ruiz, te saludo. Soledad Magaña, Liliana Hernández. Muchas gracias por estar viendo este Facebook Live. Gracias, Minerva Saldaña. Gracias, Fanny Valencia, María Castellano, Ana Mads. Florina Cortés, te saludo con mucho gusto. Elisa Gómez, Jesús Ramírez. Saludo, Chihuahua, Albuquerque, Tlaxcala, Guasave. Gracias a mi gente de Guasave, gente tan linda. San Luis, Río Colorado. Me encanta ir ahí. ¿Lleva agua el río? ¿O te vengo? Bueno, Torreón, en California también. A Edgar Rodríguez, le saludo. A Irma Hernández, a Luna Azul. Qué nombre tan bonito, tan exótico. A Mariana Ro, a Evelyn Medina. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que hoy me acompañó en este Facebook Live. Ándale, te voy a pedir un favor. Terminando la transmisión, va a aparecer La Liga. Suscríbete el día de hoy a este precio de introducción. 450 pesos en el taller. Cómo sobrellevar tus duelos, tus pérdidas. Te doy mi palabra, que es un taller inolvidable. Tómalo. Esto fue nada más una probadita de lo más, de una de las partes importantes del taller. Viene cómo sobrellevar el adiós en una relación. ¿Cuándo decirle adiós a una persona que ya dio lo que tenía que dar? Órale. Circulando, porque el agua estancada se apesta. Pero ahí estás. Chillándole y llorándole a un apelado que ni te... A una mujer que ni te valora, ni te da tu lugar. Te maltrata y te trata como chancla. Digo, ¿te mereces eso? ¿Te lo mereces? Por favor, si quieres tomar este taller ahorita, precio de introducción, repito, y por última vez, 450 pesos, precio de lanzamiento. Bueno, lo vas a tener siempre, pero el precio es hasta las 12 de la noche de hoy, en este Facebook Live. Bueno, terminando el Facebook Live. ¿Ya nos vamos? ¿Algún comentario más? Saludos. Gracias. Oigan, gracias a toda la gente que me sigue en las redes sociales. Gracias por verme en el programa hoy. Los que me ven en el programa hoy todos los lunes. Este próximo lunes no voy a estar, porque no voy a poder estar en la transmisión, pero el siguiente lunes sí, todos los lunes también. Gracias a toda la gente que me oye en el programa de radio por el placer de vivir. Frase matona. Oigan, mándale, sácame una frase, pero bien matona. Es que aquí tengo mi libro de las frases matonas. Una me la sé, mi amor, y otra... Déjame decir una que causó mucho revuelo hace unos días en el programa hoy. Dedicada especialmente a la gente que lo necesita. Este... Ay, ¿cómo empezaba? Te digo que me atarantan cuando me piden frase matona. Imagínate los aviones. Doctor, este... Una frase matona, pero si me la... Y me siento bien halagado que me pregunten las frases matonas, pero pues me sonas de memoria y de otras no. Pero hay una frase matona que dice... Ah, para las que andan heridas. Para los que sienten que no los valoren como merecen, porque también los hombres tenemos nuestro corazoncito. Si en el amor hoy te conformas con migajas, mañana no te quejes de andar hambriada. Aush. Sí, claro. Digo, agarras caca, mi reina. Papito, agarras migajas. Estás agarrando basura. Y te conformas con basura y te la embarras en la cara y gárgaras haces. No, mi reina. ¿Quiere que la traten como princesa? Actúe como princesa. Esa es una frase. ¿Quieres que te traten como reicito? Sirva a su pueblo, incluyendo a su pareja. Porque el que atiende a su esposa le ayuda, le apoya. No, hombre, te aman hasta que te mueres y te chillan 20 lágrimas por minuto, papito. Pero nada más dame, trae, me haz, me pon, quita. No, pues que te mueres y cállate, hasta aplauden. Y las pobres viudas en el velorio están viéndolas. ¿Cómo le hago para llorar? ¿Cómo le hago para llorar? Y concentrándose en su mamá cuando murió para ver si se le salen las lágrimas. Hay gente que por dentro hasta se alegra. Claro, no, no. ¿Quieres que te extrañen? Date a notar. Hay dos formas para darte a notar. Por muy bueno o por muy malo. La segunda no te la recomiendo. Mejor que sea por muy bueno. Si en el amor hoy te conformas con migajas, mañana no te quejes de andar hambriado. Así es que ahorita es el momento de pido amor, pero porque doy mucho amor. Es más, exijo que me ames porque yo es tanto lo que te amo, pero tampoco caigas en el espejismo de creer que una persona es tu felicidad. Me caso o me junto contigo para tener el amor que tanta falta me hace. Ya, la regaste. Empezaste mal. No, estoy contigo porque tengo tanto amor para compartir que por eso estoy contigo. Bueno, ya me voy. Espero que les haya gustado esta transmisión de Facebook Live. Ya me gustó hacer esto. Vamos a hacerla más seguido. ¿Les parece bien? ¿Sí están de acuerdo que hagamos más transmisiones? Que compartamos más temas con ustedes. Gracias a toda la gente que hoy estuvo en transmisión. Les invito a que tomen el taller en línea el día de hoy. Está la liga ya en mi Facebook ahorita para que te inscribas o des tus datos para recibir el taller en línea de cómo sobrellevar tus duelos y tus pérdidas. Bendiciones para todos ustedes y hasta muy pronto.